Hoy en Dronepedia me van a acompañar en una increíble historia en donde el tiempo que invertimos en hacer las cosas, es decir, el camino, resulta ser más divertido que la meta. En este caso estoy imprimiendo un avión con la ayuda de la KLP-1. El avión en su totalidad está impreso en 3D, obviamente menos las partes electrónicas, pero quiero contarles un poquito de mi experiencia, ya que estos aviones ya han sido probados, ya se han impreso y funcionan, son resistentes, pero eso no significa que solamente los pongamos a imprimir y ya. Debemos de saber calibrar nuestras máquinas para que todo salga muy bien. Pero mejor acompáñenme porque me pasó algo al final que no esperaba, pero muy divertido. ¡Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos! Muy bien, lo primero que quiero hablar con ustedes es el material que voy a utilizar para estos aviones. Este avión en particular es de una marca de diseñadores que se llama Eclipson, Eclipson Airplanes, ahí se los voy a dejar abajo en la descripción. Este en particular es el modelo, es un glider A, hay glider AXL y hay muchos que son de carreras para entrenar con más diseño. Ya estaré haciendo eso después, pero yo quería empezar con este porque con los gliders me he llevado bien, he aprendido muchas cosas. Y elegí imprimir con la King Run porque me parece que tiene un buen tamaño, que no es ni tan grande ni tan pequeño. Ustedes pueden ver que se puede imprimir con cualquier máquina, solo que sí hay cosas que deben de tomar en cuenta. Otra cosa importante es que Eclipson nos dice que podemos utilizar PLA normal o que también podemos utilizar Air PLA. El Air PLA es PLA que se siente un poco más rugoso y es más ligero. El rollo trae así 400 metros, pero no pesa 120 gramos. Así que a la hora de imprimirse, este se va a expandir un poco y va a ocupar más espacio y por lo tanto nuestro avión va a pesar menos. Y sí, va a tener una resistencia menor, pero bueno, en aviones no buscamos tanto la resistencia, sino la ligereza. Ya que muchísimos aviones de madera de balsa, plásticos, telas que son sumamente frágiles. Así que el PLA es un buen material para imprimir. Así que si no consiguen el Air PLA, pueden hacerlo con PLA tradicional. Y pues prácticamente lo único que hay que hacer es bajar los archivos. Algunos tienen costo, hay otras versiones gratuitas. Configurarlos de acuerdo a las instrucciones de Eclipson y ponerlos a imprimir. Aunque son instrucciones para guiarnos. Todas las impresoras son diferentes y por lo tanto debemos de ajustarlas también. La temperatura que haya en el lugar en donde estamos, la humedad, todo eso que le afecta a la sim. Así que yo me puse todas las piezas de mi avión. Originalmente este no iba a ser un video, solamente me quería hacer un avión para volarlo. Y es por eso que la primera parte, que fue el fuselaje, no la grabé. Y es ahí donde entra la importancia de no solamente seguir las instrucciones que nos dan, sino también nosotros configurar. Porque lo que me sucedió es que, y ya lo van a ver más adelante, todas las piezas que imprimí en color verde me quedaron muy delgadas. Incluso traté de imprimir algunas piezas en la bambú, pero resulta que la bambú no te deja ajustar la extrusión en tiempo real. Es decir, que salga más o menos plástico. Tienes que detenerla, limpiar la cama y volver a empezar. Eso es algo que me pareció muy extraño que se pueda hacer con la bambú, pero con la Kingroom KLP1 se puede porque tiene clipper y con todas las computadoras, con todas las impresoras que tienen clipper también se puede. Entonces, además de las configuraciones que hice en el Slicer, desde la pantalla de clipper, quiero que vean como aquí en diferentes piezas ajusto la Z, justo en el inicio. La velocidad siempre ha estado al 100%, pero lo que se ajustó es la extrusión. Obviamente la velocidad está en el Slicer, le bajé para que no fuese tan rápido. De hecho, si nos regresamos acá, podemos ver. Yo lo limité para que la velocidad máxima sea de 50 milímetros por segundo. Así que ahí va el promedio en 28. Pero lo que sí voy ajustando de acuerdo a las piezas son los porcentajes de extrusión. Y eso nos va a ayudar a que nuestras piezas sean más gruesas, estén mejor unidas. Y también a veces vamos a querer apagar. Vean, ya lo separé. Esto no estaba tan pegado, pero quiero que vean el grosor que tiene. Cómo es que se pegaron capas. Ahorita ya me quedó bien. Ahí se ve como una mancha, pero eso es normal. Vean, apretarlo para ver si lo podemos romper. Vean, no se han separado. La que estoy muy bien en temperatura. Voy a detener esto. Y vamos a ponerla a imprimir de nuevo. Pero eso es lo que me dé las impresoras que tienen clipper. Para imprimir cosas interesantes necesitan una cama muy grande. La verdad es que la KLP1 ha salido muy confiable. Ojo, todas las empresas o muchas de las empresas a veces tienen errores. Ojo, la KPS3 versión 2. Ya me han llegado muchos mensajes donde se queda cargando el loading. Yo se la había enviado a mi hermano para que la tuviera él. Y también le apareció este error de nuevo. Así que se la pedí de regreso. Y pronto vamos a estar revisando cuál fue el detalle. Vamos a contactar a Kingrun para ver qué nos dice. Y si no, nosotros vemos cómo lo podemos arreglar. Pero esa sí, de todas las de Kingrun. Esa es la única que no les recomiendo. La KP3 Pro versión 2. Mejor váyanse por la Crux si quieren una chiquita. O la K1 porque ya lleva muchísimas horas imprimiendo todo súper bien. Me encanta que le puedes poner la carcasa, etc. Pero solamente es una opción más. Ustedes más les guste. Esto solamente es para mostrarles el avión y lo que me pasó. De todas formas, ahí les dejo el filamento abajo en la descripción. Y también la impresora, por llamar la atención. Pero bueno, aprendí mucho sobre el control de la extrusión y el comportamiento del filamento. Que vean, aquí lo tengo que volver a subir a 130. Y también me di cuenta que el filamento Air PLA, como es más rugoso, se atora más con los tubos. Así que lo que hice fue poner un tubo que no da tantas vueltas por la impresora. Y eso es algo que también le pasaba a la bambú. Así que tuve que acortar algunos tubos para que el filamento saliera bien. Entonces sí, este filamento hay que tener cuidado. Los tubos por donde pasan no deben de ser tan largos para que no haya tanta fricción. Porque es más rugoso. Pero bueno, ya hablamos mucho. Una vez impresas todas las piezas. Lo único que hice fue unirlas con Super Glue o con la loca. Eclipse on tiene todas las instrucciones y hay muchos videos. Así que solamente les voy a mostrar pequeña parte de cómo lo estuve armando. Se necesita un kit de electrónica muy básico. Son 4 servos de 9 gramos que se utilizan en todas las que les muestro. Un motor con su controlador de velocidad. Este es un 2219 o 2218 de 1800 kbps. Pero puede ser de menos. Y lo que no es que el E se tenía un pequeño detalle. Pero ya lo verán eso cuando estemos volando. La verdad es que fue muy sencillo. Si tienen una impresora, por lo menos intentenlo con PLA. Ahí les voy a dejar también todo lo que abajo en la descripción. Es muy barato y obviamente necesitan un radiocontrol. Pero ya vieron que hasta en la tienda de nada que tengo radiocontroles que sirven para esto. Y si no hay otros muy económicos que pueden conseguir. Ahí les dejo algunos abajo. Colocamos todo y pues vean nada más. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bien, quiero mostrarles el avión en cuestión. Ya está aquí terminado. Todo lo uní con cianoacrilato, cola loca, superglue. Hay pegamento especial también, pero no es necesario. Lo que sí estaría padre es conseguir un pegamento con acelerador. Yo no lo tenía. Y por eso utilizaba bicarbonato como acelerador para que se secara más rápido. Y también para reforzar las uniones. Que bueno, no es necesario al parecer. Porque pues el avión está bien diseñado con todas las uniones y soportes que necesita. Me vieron unir todos estos pequeños canales con alambre galvanizado que se puede. Pero lo ideal sería pues estas varas de fibra de carbono para que sea más ligero. Porque eso ha hecho que sí, suba un poquito el peso. Digo, no es tanto. Pero aún así, pues es importante. Algo que deben de saber es el fuselaje lo imprimí un poco más delgado. Y creo que eso ha hecho que esté un poco más endeble el fuselaje. Así que yo creo que puede que sí se rompa el fuselaje. Porque no es tan firme como las alas. Las alas se sienten muy bien. A pesar de que son muy delgadas. Creo que las alas se imprimieron. Ya la había yo encontrado como que el feeling a la impresora para poder hacer las alas. Pero el fuselaje no sé qué tanto vaya a aguantar. De hecho, ya se me rompió aquí una base y la tuve que reforzar con un poco de plastiacero. Creo que quedó bien. Pero vean, ¿escuchan eso? Es porque esto está un poco endeble y se dobla. Pero lo bueno de esto es que si lo chocamos, que muy seguramente va a pasar. Pues podemos imprimir las piezas que se rompan y volverlo a armar. Todas las piezas, los controles de superficie, lo pegué con esta cinta. Que tiene refuerzos de nylon. Pero ustedes lo pueden pegar con lo que ustedes quieran. La parte de la electrónica son solamente cuatro servos. El motor y el controlador. Todos esos detalles. Ya hemos armado muchos aviones aquí en Drompey. Así que los voy a ahorrar. Y para poder distinguirlo en el aire. Por eso es que separé los colores de esta forma. Pero también le pinté las puntas por abajo de negro. Para saber cuándo está de cabeza. O dando la vuelta. Para poder identificarlo. Y también la punta se la pinté de rojo. Pero vean nada más. Qué bonito esto. Y esto fíjense. La compuerta es un seguro. En donde quitamos la ventana. Y ahí está mi batería. Mi controlador de velocidad. La base del motor. Y bueno. Adentro están los servos. Y el receptor que metí a través de las alas. Que se fijan con las ligas. Como suele ser en los aviones. Así que ya hablé mucho. Vamos a ver qué tal salió este avión. Si podemos hacerlo. Por lo menos despegar. No sé si aterrizar. Pero de despegar. Que hicimos con la Kingroom KLP-1. Vamos a hacer una prueba rápida. Porque ya le rompí una llanta. Al estarlo aquí conectando. ¿Lo ven? Ya se zafó de este lado. Pero es lo que les decía. Que no lo imprimí bien. Así que lamentablemente. No vamos a poder despegar desde el piso. Pero yo creo que sí. Vamos a poder despegar. Bien. Como pueden ver. Llegué muy temprano. A tratar de volarlo. No fui a un lugar muy lejano. En que no tenía mucho tiempo. Para ir al campo de vuelo. Y lo primero que noté. Fue que seguía teniendo ese problema. Mi controlador de velocidad. No le di mucha importancia. Pero después caí en cuenta. Que. Y ahorita les voy a explicar. El motor se calentaba mucho. Y eso es porque tal vez. Un polo no estaba haciendo bien. Con el PSC no funcionaba. Y por eso es que le aceleraba. Y no quería girar. Pero yo dije. Ya estoy aquí. Quiero probarlo. Y entonces. Pues lo force un poco. Ok. Vamos a salir en 3, 2, 1. Ahí vamos. Ahí vamos. Ahí vamos. Ahí vamos. Vamos. Lo matamos. Se murió. La verdad es que me fallaron varias cosas. En primera se tienen que asegurar que su electrónica esté bien. Y en segunda que esté bien balanceado. Como yo le puse alambre a todas las superficies de control. La cola está pesada. Traté de poner la batería lo más adelante posible. Pero le faltó más peso en la punta. Por eso es que me pasó esto. Si se dan cuenta. A la hora de despegar. El avión se va hacia arriba. Y ya que le falta peso. Por lo tanto. Se vuelve muy incontrolable. Y a pesar de que tenía un poco de control. Y lo estaba tratando de elevar. Para poder trimarlo. Y tratar de ajustarlo. Lo que me pasó. Es que choqué contra un cable. Bueno eso ya lo vieron. De inmediato fui por él. Y yo creo que pasaron unos 2 minutos. Se cayó hasta que lo fui a recoger. Pero lo que me di cuenta. Es que el motor estaba sumamente caliente. Entonces si. Había una mala señal. Que llegaba del controlador de velocidad. Y también pude notar. Que en efecto. Ya no lo pude seguir controlando. Porque ya no tenía potencia. El motor ya no aceleraba. Ok. Aquí está la cola. Y. Miren acá está todo lo demás. Tenemos. El motor. La base. El spinner. Una llanta. Y fíjense. Esto es importante. Porque. Ven que les dije. Que las alas estaban muy bien impresas. Pero lo que me había fallado. Era la estructura. O el fuselaje más bien. Entonces vean las alas. Pues aguantaron muy bien el golpe. Digo se estrellaron. Le di durísimo. Pero es lo que más aguantó. Y lo verde. Es lo que no aguantó tanto. Entonces. Si va a ser resistente. Pero. Pues si va a necesitar. Que lo vuelva a reimprimir. Cambiándole los ajustes. Ahí a la impresora. Ok. Que fue bastante de la inestabilidad por la batería. Poco de tan grande experiencia volando aviones. Sin embargo. Si podía volarlo. Pero perdí potencia. Y murió. Lo importante que aprendí aquí. Es todas las piezas. Las debo de supervisar. Para que salgan bien. Que tengan el grosor adecuado. Ajustando. El nivel de extrusión. También la altura de las capas. Y otras cosas que nos dice el fabricante. Algo que me parece importante. Solamente de PLA. No me gasté más de 400 gramos. Incluyendo algunos soportes. Que se utilizan prácticamente nada. Más que nada. Eran brims. Para pegarlos a la cama. Y si utilizan PLA común y corriente. Si van a gastar un poquito más. Pero el peso es únicamente el mismo. Con el Air PLA es un 20% menos. 15% menos. Pero la resistencia. Podríamos decir. Que incluso en el PLA es mayor. Así que ya ustedes decidirán. Con PLA. Un avión más pesado. Resulta más difícil volarlo. Entonces. Hay cosillas ahí. Pero yo aprendí mucho. Sobre el control de extrusión. Para piezas ya funcionales. La KLP-1 con Clipper. Me funcionó muy bien. Creo que es una buena. Me gusta. Buena, bonita y barata. Pero me gustaría ver. Si ustedes intentan imprimirse un avión. Yo lo estoy volviendo a imprimir. Para arreglarlo. Porque definitivamente. Quiero que lo vean volar. Y que aterrice. Así que estén atentos. Pronto va a estar ese video. Cuéntenme qué piensan. Y pues bueno. Recuerden que esto es Drompedia. No. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!